A toda la gente de Camburetá, mis felicitaciones. A todos los que nos sentimos de corazón cambureteños, les deseo que sea el mejor día. Estamos cumpliendo 67 años de elevación de la categoría de distrito. Estamos, gracias a Dios, pasando por un buen momento político, por un buen momento financiero. La municipalidad, gracias a Dios, está llevando adelante todas las obras que nos hemos puesto en el proyecto. Hasta hoy, ninguna de las obras que hemos iniciado no se han postergado. Y lo más importante es que estamos tratando de acompañar la parte pública con el crecimiento gigantesco que tenemos con la parte privada. Muchísima gente en Camburetá están migrando, están adquiriendo propiedades, construyendo viviendas, duplexes, y así también para que hoy Camburetá, con estos 67 años, pueda tener una imagen diferente. Gracias al acompañamiento también de la gente misma de Camburetá. Esto que se está construyendo en Camburetá, que se está hablando, la imagen que estamos teniendo, no lo construye solo el intendente, construye la ciudadanía toda. Nos acompañan los funcionarios municipales, nos acompañan los concejales municipales. Y ojalá que este nuevo cambio de gobierno nos ayude más, que no nos vengan a tratar de interrumpir, sino pedirles a todos que nos ayuden. Y yo estoy convencido, atendiendo un poco que contamos con un gobernador que conoce Camburetá, contamos con un vicepresidente que conoce también Camburetá, y vamos a ponernos todo a disposición para traer beneficios a nuestra ciudadanía. ¿Un distrito que va a seguir creciendo? Un distrito que va a seguir creciendo. Nosotros no tenemos postergado ningún proyecto, estamos, al contrario, preparando nuevos proyectos.